¿Y tú alguna vez has salido con un extranjero o no? Sí, de Italia he visto un poquito como en redes sociales. Nos intrigamos por conocer la cultura de ustedes, más linda. Me parece que depende también de donde vengan, obviamente hay algunos que son muy lindos. Hey guys, Be The Nomad here. Today we're asking Colombian girls about foreign guys. If they want to date them, what countries have the best looking guys? And how are the Colombian girls to date? If you haven't done already, remember to subscribe down below for more real street interviews from Latin America. Let's go. Yo pienso que es muy enriquecedor tenerlos como en la universidad más que todo. También saber cómo funcionan allá, por ejemplo en la educación o en demás ámbitos en cuanto a la sociedad. Entonces siento que es muy enriquecedor culturalmente como para conocer más al respecto del mundo que nos rodea. O sea, me parece que son chéveres, me parecen muy tiernos. Siento que son como más tiernos que normalmente un colombiano. Nosotros tendemos a ser muy toscos y muy bruscos. En cambio ellos son como muy tiernos, sí, me parecen tiernos. ¿En qué se diferencian los chicos colombianos y los chicos extranjeros para ti? Pues depende, depende extranjero de dónde. Por ejemplo si es extranjero de Estados Unidos, de Europa. Y también Colombia pues tiene muchos, o sea, como que muchas culturas dentro del país. Siento que los colombianos son como más alegres, como más outgoings. Los extranjeros son un poquito más tímidos. No es abierta sino como no están acostumbrados a tanto, como a tanta emoción. Son un poquito más, sí, como más tímidos. Generalmente los extranjeros son un poco más aburridos. Sí, la verdad sí. Sí, siento que son un poquito más aburridos. Es una cultura muy diferente, no sé. Yo diría que principalmente, obviamente la manera de vestirse, de comunicarse con los demás, de relacionarse. Yo pienso también que de igual manera el paisa es muy sociable, no sé. Realmente yo no he tenido muchas experiencias como con extranjeros. Como el paisa se puede reconocer como una persona muy sociable en cuanto a los demás. Los extranjeros de pronto podrían ser un poquito más introvertidos según lo que he tenido como experiencia. Aunque obviamente es un estereotipo, pues obviamente el idioma, no se da cuenta ahí mismo el acento, eso son cosas obvias. Pero yo diría que más que todo la manera en la que se relacionan como con los demás. No, 100% en la cultura, pues tienen forma de pensar diferente. Y sí, en la cultura. No sé, el aspecto físico, la altura, el color del pelo. Pero en la cultura, obviamente la forma de pensar y de, en el amor, en lo amoroso, en lo social, el tipo de fiestas, el sentido del humor, o sea, cambia todo. Y notoriamente pues en lo físico, físicamente son muy diferentes, pues entonces sí, es diferente. Y yo creo que la forma de interactuar. Pues yo puedo hablar en medio comparando con los gringos, porque yo viví en Estados Unidos. Entonces, puedo comparar con que los gringos son como más siernos, más atentos. ¿En qué país crees que tienen los chicos más guapos para ti? Más guapos no, qué pregunta tan difícil. Pues hay gente guapa en todas partes, yo no puedo decir, en Colombia, en otro país. Yo creo que los italianos, los argentinos. Sí, o sea, pues es que extranjero no tiene que ser gringo, europeo, pues puede ser de otros países latinoamericanos. Pues sí, yo siento que esos dos son como el top. No, aquí en Colombia. ¿Y un país, otro de Colombia? Los latinos, 100%, no sé, México, puede ser. España. Me gusta España. Italia. Brasil. Sí, también Brasil. Ay, sí, Brasil. Brasil, Brasil. No sé, de pronto algunas zonas específicas de Estados Unidos. ¿Por qué Brasil? ¿Te gusta cuando un chico habla portugués? Sí, obvio. El portugués es hermoso, es espectacular, sí. ¿Y vosotros no hablan portugués? Sí. Yo traté de aprender. De Italia he visto un poquito como en redes sociales, como en TikTok y así, entonces uno diría que son como atractivos físicamente. Pues, o sea, obviamente por la zona geográfica claramente van a ser, no sé, de pronto más altos, o las facciones de la cara son un poquito más diferentes a los que son locales. Los ojos azules, pues es muy cliché, pero es verdad, los ojos azules, o que son altos, o los ojos verdes también, el pelo un poco diferente, el estilo. Ay, no sé, me gustan los colombianos. Sí. No sé, yo creo que los árabes. Los árabes. ¿Y tú alguna vez has salido con un extranjero o no? Sí. ¿Sí? No, nunca. Amorosa, no, amorosamente no. No. He salido con puros locales. No. Nunca, nunca. No, yo tampoco. No, me gustan los colombianos. Ah, sí. Pues no, me fui a intercambio a Alemania y estuve un año allá, entonces pues sí, como que estuve viendo a un extranjero. Y sí es muy diferente de salir con un colombiano, me parece que los colombianos son como más atentos, están más pendientes. Sí, los extranjeros son como más, se preocupan más por ellos, no tanto como por la otra persona. Me pareció a mí, en mi experiencia. Fui un chico de Alemania. Pero sí he tenido experiencias con extranjeros, pues en mi familia hay tías que están casadas con extranjeros y es muy interesante la cultura, ver cómo se relacionan de diferente, porque por ejemplo, los países somos súper familiares y de pronto en otros países es un poquito más diferente. ¿Un chico necesita hablar español para salir contigo o no? No, pues con tal de que tengamos un idioma en común, ya, pues porque la comunicación es muy importante. No necesariamente, pues pienso que uno se puede dar a entender muy fácil y estamos precisamente en un mundo muy tecnológico. Si uno no lo entiende a alguien es muy fácil simplemente buscar en Google o en cualquier lugar, entonces también no comunicarse con el otro. Es una excusa de decir, ay no, es que no sé hablar tu idioma, realmente es muy sencillo uno comunicarse con el otro, están las señas o sencillamente en el traductor. No, yo siento que me podría comunicar bien, pues no manejo 100% el inglés, pero me podría comunicar. No, pues el traductor existe, existe el traductor en otros medios. No necesariamente, pues inglés. No sé, a mí depende del idioma también, porque por ejemplo tú no hablas inglés, entonces no, sí, yo creo que sí español. Pues que venga y aprenda español, interactuamos fácil. Pero no necesariamente tiene que ser español. Si inglés o español, yo hablo alemán, entonces puedo hablar alemán. Hablas alemán también? ¿En serio? Sí. ¿Puedes hablar en español? No, yo puedo hablar en español. Es no es tan bien, pero es funciona. Bueno, yo estaba en una escuela de alemán, por eso me aprendí en español. Pero para mí no es tan difícil, porque lo he aprendido todo el tiempo, cuando yo era un niño. Pero para mí, yo tenía un niño. Pero la gramática y luego el traje de alemán, eso no es tan difícil. Pero yo creo que la gramática es súper difícil. Los artículos y así, no puedo hacerlo muy bien, pero creo que las personas pueden ver a mí cuando hablo español. Pero tú hablas maravilloso. ¡Ah, gracias! ¿Cómo crees que ven los extranjeros a las chicas colombianas? No, yo creo que súper bien. Pues que nosotros somos súper amables, que somos sociables. Nos intrigamos por conocer la cultura de ustedes, cómo viven allá, qué cosas diferentes tienen a nosotros. ¿Y cómo son las chicas de Medellín diferentes? Más lindas. No, mentiras, no sé, más abiertas. Nos gusta pues como incluir a gente de otras partes, sociables. Pues hay un estereotipo también de cómo perciben los extranjeros, principalmente a las colombianas, como mujeres muy sensuales o muy llamativas. Pues también he visto mucho en redes sociales que una mujer colombiana ahí mismo destaca, no sé, porque es voluptuosa, muy extrovertida. Yo siento que a ellos les gustan mucho las mujeres colombianas. Pues lo mismo que los hombres son muy outgoings, pues tienen como muchas, como mucha iniciativa. Siento que pues son también como más alegres, más activas. Entonces siento que eso les gusta mucho a los extranjeros. También siento que a veces como que se sienten abrumados porque no saben qué hacer con toda esa energía, como con toda esa, pues sí. No, dime. ¿Y ese es un estereotipo o es la verdad? Pues es la verdad. No, sí, es la verdad. Sí. Lindas. Pues he escuchado mucho incluso de extranjeros que les gusta mucho venir a Colombia por las mujeres. Porque es muy diverso. Entonces es como que vienen acá también en busca como de eso, de la mujer latina, así de la mujer. La mujer latina es muy variada, morenas, rubias, crespas, o sea, de todos sí, pues es muy bonita la variedad. No sé, depende mucho del país. Hay muchos extranjeros que les gusta mucho porque nosotras somos muy carismáticas, nos reímos mucho, somos muy, pues sí, como también tiernas, por decirlo así, encimosas. Y tratamos muy lindo, o sea, somos como, hola mi amor, mi amor, ¿qué necesitas? Yo diría que sé, pues, mujeres muy sensuales claramente es un estereotipo con respecto a las mujeres colombianas porque también generalizar, pues también es limitar demasiado como a la variedad que hay porque precisamente por eso somos un país plurietnico. Pienso que las pueden percibir como mujeres sensuales, también muy llamativas, muy extrovertidas, pienso que las pueden percibir de esa manera. ¿Y tú crees que un poco es la verdad o no? Sí, yo diría que sí, también por las personas con las que yo me rodeaba y socializaba, entonces yo hasta también percibo a la mujer colombiana de esa manera, obviamente con un montón más de características, obviamente buenas, ¿cierto? Siento que también piensan que son muy bonitas las colombianas. ¿Y qué ciudad de Colombia tienen las mujeres más lindas? Las de Cali, las caleñas son como las flores. Gracias. 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 Gracias.